A ver, a ver, a ver, a ver quién se la tira, ven, quién se la tira... ¡Cacaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Puse pausa... ¡Dale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Pasa? ¡Se pega, dale! ¡7-0! Re bien, vamos, a ver... Creo que ya quedan 25 a 25 ¡Vamos! ¡Y la robamos, la robamos! ¡Excelente! ¡La robamos, la robamos, la robamos! ¡Aquien, aquien! ¡Hostia! ¡Estoy cagando! ¡Hostia! ¡Era imposible! ¡Era imposible no ganar en esto! ¡Ya! ¡Ya! Creo que la primera partida buena ¡Excelente, pasamos a la siguiente! ¡Omitir! ¡Vamos! ¡Siguiente partido! ¡Dynamo! ¡Cerra! ¡Excelente! ¡Esto me trae muchos recuerdos de la Wii! ¡Tengo muchos recuerdos de la Wii! ¡Vamos! ¡Lo asaltamos! ¡Hostia! ¡El equipo es igual! ¡Partejo! ¡Partejo! ¡Partejo, excelente! 1-0 ¡Al tiro! Segundo, 2 ¡2 segundos de partida! ¡3! ¡Joder, no! ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! Cerquita Tiramos para allá No le di Vamos Pase, vaya ¡Excelente! 2-0 Me dolen los dedos Me dolen los dedos ¡Ay, lo fallo! ¡Ay, lo fallo! Puedo hacer caso, ¿eh? Cerca Tomamos la ola Hacemos el ataque ¡Excelente! ¡Excelente! ¿No? ¡Ya! Cuidado ¡Vamos! Ya, cuando tienen las manos quemadas No pueden hacer nada Joder, le pego al de mi mismo equipo A ver, a ver, a ver ¡Oh, este me la hizo! ¡Vamos! ¡Excelente! 4-0 ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Talqueamos! No Donkey Gun Donkey Gun Donkey Gun Donkey Gun No ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pase, vaya Pase, vaya Pase, vaya Vamos, vamos, vamos ¿Pinocho? Dale, bro, te mando saludos a Gumbadeus Se ve mortal ese juego ¿Quién va ganando? Va ganando, voy ganando, digo Bueno, vale, por ese Saludo a Gumbadeus Y Pinocho, obviamente Wait, wait Ay, no ¿Preparamos? No, taclea Ay Vamos Hostia Métela, no La tomo Vamos Vamos Así Para ver más Y vale para el Joder, Pinocho No No Ay, que se ve Acababa ¡Vamos! ¡Vámonos! A ver, dejemos que hagan lo que... Veamos si la podemos detener ¡Ay! La hizo buena La detengo ¡Vamón! ¡No! ¡No! ¡La había detenido! ¡La había detenido! ¡La había detenido! ¡Aquí no salió la alerta! ¡A ver! ¡No salió la alerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven día segunda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! Vamos a la siguiente, toca la final, una copa por 10, vamos a hacer una copa por 10, solamente una copa por 10. O tal vez, o tal vez si, todo depende, pero esta es la final o no? Vamos, ahí me la expo. Vamos, dale Rosaniga, vamos. Vamos. Espera. Ush. Ush, ush. 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 Ay no. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, sale. Ush. 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay, vos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tómala! No, la toman ellos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Métela! ¡Ay, que sí! ¡Ves! ¡No, ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Uno, cero! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Rosalina, mételo! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡A ver! ¡Aquí entra Cleman! ¡Aquí entra Cleman! ¡Aquí entra Cleman! ¡Aquí entra Cleman! ¡Bueno! ¡Tres, cero! ¡Aquí quedó el ojo! ¡Veinte segundos! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ganamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos Chile! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Pasamos la primera copa o no? ¡Excelente! ¡Primera copa! ¡Primera copa! ¡Primera copa! ¡Bueno! ¿Cuáles están? ¿Móna? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. 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 Gracias.